hola hola qué tal bienvenidas nuevamente este su canal el día de hoy estoy muy contenta de tenerlas nuevamente aquí conmigo y que ustedes le hayan dado play a este vídeo bueno el día de hoy les traigo una colaboración sobre una canasta mensual de maquillaje con un grupo de chicas que sus canales o el link a su vídeo directo se los voy a estar dejando en la caja de descripción para que ustedes lo chequen y vayan a ver pues que nos tienen ellas de propuesta o de sugerencia para estarse terminando o para estarle dando como que más uso a estas cositas que bueno yo aquí tengo también ya mi propuesta de hecho creo que es algo exagerada pero pues no creo que esté nada mal les voy a ir mostrando cosa a cosa les comento que este esta colaboración se dio a cabo gracias a patty makeup que bueno si no estoy mal ella fue como la la que inició con eso de la canasta mensual y bueno yo me comuniqué con ella para estar haciendo esta colaboración y así es como se dio vamos a comenzar con las cositas que vienen en esta canasta mensual lo primero que les voy a estar mostrando son unos desmaquillantes porque a pesar de que si los ocupo bueno pues quiero darles más uso el primero es esta de la marca garnier que ya saben que es un agua micelar pero está justamente en una ocasión se cayó y se le descompuso la tapita entonces quiero darle más uso para que no se me vaya a derramar y bueno no se vaya a desperdiciar porque ya saben que cuando se llega a descomponer así como que la tapa de algún envase pues se empieza a derramarse y luego se desperdicia también este otro desmaquillante este es de la marca arabela este si ustedes ya me siguen y conocen sobre los productos de arabela ya les he dejado me parece que un vídeo con productos recomendados y este es uno de los que me quiero estar terminando o dándole más uso este mes porque a mí me pasa que si no tengo las cosas a la mano entonces como que las voy dejando dejando y ya después no las utilizo siguiendo con el tema de cuidado de la piel les muestro que me voy le voy a estar dando más uso a esta crema que esto es también de la marca arabela que de ésta la verdad es que les adelanto un poquito no me gusta mucho pero ya me la quiero terminar les voy a mostrar qué tanto me falta no le falta mucho ahí pueden ver pero la verdad es que cuando algún producto no te gusta pues es muy difícil terminarte lo entonces le voy a estar dando más uso espero que al final del mes yo ya me haya terminado esta crema porque ya la veo eterna y nada más no me la puedo terminar otra crema que me quiero estar terminando también es de la marca arabela porque tengo muchos productos acumulados que me quiero terminar este es de conchanacar creo que este también ya la había empezado y dice que es una crema de día pero la verdad es que de día no me gusta mucho esta crema vean si ya la había empezado se alcanza a ver va como a la mitad pero también me cuesta mucho mucho traer esta crema entonces le voy a estar dando más uso para ver si ya me la termino en este mes también y otra cosita de la marca arabela que también pienso darle mucho uso es a esta crema exfoliante este no la he utilizado esta si esta nueva y bueno ya también me la quiero empezar a a poner para que pues vaya sacando ya todos esos productos que nada más están ahí rezagados también de la misma línea de estas que les vengo hablando es esta arcilla y esta creo que tampoco la he usado no está nueva aunque ahí pareciera que ya la usé no así viene y me da como que flojera usarla entonces voy a ver qué tal me va con estas con esa línea de la marca arabela que es de conchanacar conchanacar y bueno creo que de la piel es todo metí exfoliante crema y arcilla ahora me voy a ir ya más con lo de maquillaje me paso primero con los primers y el primero que les muestro aquí para no variar también es de la marca arabela este lo he usado como unas dos ocasiones pero quiero estarle dando más uso constante para ver qué tal me sigue funcionando ya ven que ahorita ya estamos como en cambio de clima bueno al menos donde vivo ya está empezando a dejar de repente de hacer un poquito de frío y voy a estar usando este que es el cero poros es un serum facial y voy a ver qué tal me funciona y como les digo pues para darle más vuelta a los productos que tengo ahí guardados otro primer que nada más tenía ahí arrombado no sé por qué es este de la marca beauty creations el que es por él es face primer voy a ver qué tal ya lo he utilizado como unas tres veces y pues voy a seguirle dando uso y espero darle pues un poco de batalla porque también metí aquí este otro primer que es de la marca tango es un primer en siliconado dice aquí que es un hd esos dos son de la misma consistencia como en gel y a ver qué tal me va con ellos a ver si me los termino o por lo menos les voy bajando un poquito en cuanto a bases de maquillaje puse esta de la marca level está muy reciente la adquirí y aún no la uso entonces quiero empezar a usarla esta me la recomendó mi amiga que por cierto también vende level me dijo que sale muy muy buena la verdad es que no sé yo ya la estuve pues checando y es de una consistencia bastante fluida les comentaba yo que espero que me quede el tono porque está algo carita y bueno esta es la que voy a estar utilizando junto con o alternándolas más bien con esta otra que es de la marca l'oreal es la infalible 24 horas esta la dejé de usar porque sentí que ya me quedaba como clara pero hace un tiempo la saqué y según yo ya no se me ve tan clara esperemos que me quede bien y si no pues la voy a estar utilizando de todos modos para terminármela porque por aquí ya se le ve como una marquita de que ya le bajé algo pero ya también quiero terminarla para ya secarla yo no todos los días me maquillo la verdad es que no pero pues cuando lo hago se nota la diferencia porque como no siempre lo hago entonces por eso es que metí esas dos bases la infalible me gusta bastante porque tiene buena cobertura y yo necesito muy buena cobertura porque tengo bastantes imperfecciones entonces esta también por eso la metí para darle batalla y porque me gusta nada más que como les comento el tono es un poquito claro pero en cuanto a ese mismo tema de que la base me llega a quedar un poco clara puse en la canasta este polvo traslúcido bueno aquí dice que es traslúcido de la marca organics que este es en un tono medium beige a ver si se alcanza a ver es un tono como canela como banana más bien y bueno siento que con este el tono de la base aunque te quede claro como que se va adaptando un poco más al menos yo que soy morena pues me va bien y este prácticamente está nuevo chicas no le he bajado mucho y es que es verdad un polvo para que te lo acabes híjole tienes que darle mucha batalla y por eso fue que lo metí aquí este polvo traslúcido de la marca que es el javive este me gustaba mucho chicas pero vuelvo a lo mismo yo si no tengo a la mano las cosas las olvido y voy utilizando lo que más tengo a la mano entonces por eso fue que lo metí y bueno creo que lo olvidé o lo fui dejando al rincón de pues de los cajones porque el dispensador que trae o los orificios que trae como que no ayudan mucho para para sacar el polvito pero estaré ya vieron ya anda volando el polvito este estaré utilizando más ese polvo para a ver si ya me lo termino que lo dudo mucho de rubores pues no metí ninguno porque creo que nada más tengo como dos o tres rubores y la verdad es que con esos son más que suficientes y pues no necesito meterlos aquí porque eso si los utilizo bastante también ah de contorno metí esta paletita de la marca wet and wild siento que eso se escuchó medio chistoso wet and wild bueno disculpen mi mal inglés pero es esta creo que bastante bastantes chicas ya la conocen es esta que se llama dulce de leche y como pueden darse cuenta aquí ya toqué pan y eso me da bastante gusto porque les digo que yo no me maquillo a diario pero he estado utilizando bastante esta paletita y pues vean ahí va pero de este lado me falta entonces también he tratado de estarla utilizando y utilizando para que se vayan las dos al parejo aunque no creo que se vayan a ir las dos al parejo pero la metí aquí para darle más uso de ahí me voy con un iluminador que en sí bueno metidos de dos paletas de iluminadores híjole los iluminadores siento que son de las cosas que más difícilmente nos podemos terminar porque se ocupa en poca cantidad y con ese poco es más que suficiente bueno les muestro el primero que puse aquí es esta de la marca Vogue que son unas paletitas dúo de iluminador este es en el tono bronce y como podrán darse cuenta aquí ya le di en toda la torre a mi paleta pero esta fue la paletita que más me gustó o sea desgraciadamente la que más me gustó fue la que se tenía que caer los tonos de los iluminadores están bastante bonitos y pues quiero darle batalla a esta paletita esta me la mandó la marca Vogue y me gustó bastante entonces la tenía también guardada pero la voy a estar utilizando este mes más constantemente otra paleta de iluminadores que metí aquí es esta de la marca Ocalan este es una paleta con seis iluminadores que la verdad es que están bellísimos chicas pero les repito yo si no tengo las cosas en la mano la verdad es que se me olvida y no las utilizo vean aquí están los tonos están divinos y pues teniendo otras cosas a la mano siempre utilizo lo mismo pero los tonos están muy bonitos y bueno espero estarle dando más uso a esta paletita y ya de ahí me paso a un producto de cejas que también pienso estar utilizando este mes este es de la marca Level es un estuche perfeccionador para cejas y ojos este también ya se los estuve mostrando en un video de compras y por el costo la verdad es que pues no sé necesito utilizarlo más pero al menos lo poco que lo utilicé sentí como que no sé le falta algo pero bueno ya lo estaré utilizando trae una cera para para las cejas y pues ya les estaré contando si sí me gusta o no porque este estuche es más como sombritas para la ceja y yo casi no tengo ceja entonces yo realmente necesito algo que pigmente bastante bien porque si no la verdad es que parezco como muerta porque no tengo nada de ceja entonces tengo que pintármela bastante para que se me llegue a ver más o menos pues el rostro y pues voy a ver qué tal me funciona este ya me paso de ahí las paletas de sombras metí dos nada más si nada más metí dos esta es la Sugar Sweet de Beauty Creation esta es una de las paletitas que más me ha gustado en cuanto al empaque porque el empaque pues está muy bonito y los tonos ahí se ven bastante encendidos pero realmente no son tan tan encendidos pero como para maquillajes del diario están bastante bien son muy llevaderos y bueno quiero darle más uso a la que más le he dado uso es a este que se llama Honey que está aquí y hasta se ve así como hundida y también a este que se llama Ring Pop y así como que los tonos más usables es a los que les he dado más batalla pero quiero utilizarla mucho más y por eso fue que la metí la segunda paleta de sombras que metí aquí también es otra de la marca Ocalan este es un set que trae pues se supone que un rubor y un rubor y un polvo compacto y no sé qué más bueno en fin yo este set lo ocupo para obvio para los ojos pero tanto este tono como este otro también lo ocupo de sombra y como pueden darse cuenta aquí también ya le di en la torre a la paleta pero quiero estarlo utilizando más porque los tonos se me hacen muy bonitos ahora les muestro tres rimmels de los que me quiero estar haciendo más uso el primero es este de la marca Hollywood Cosmetic que de este también ya tengo reseña en el canal por si gustan verlo este rimmel me gusta mucho pero ya tiene mucho que no lo uso entonces le voy a estar dando más uso para ya terminarlo y ya sacarlo porque ya tiene algo de tiempo conmigo el siguiente es este de la marca Lebel el envase está muy bonito pero es este que trae como fibras y de repente si se me llegan a meter las fibras al ojo y son bastante bastante molestas y pues quiero darle más uso a este y que creen que este también tiene ya algo de tiempo conmigo y no se ha secado para nada entonces ya ya lo quiero estar utilizando más y pues que también ya se vayan acabando esos productos porque tengo bastante rimmel ahí sin usar y nada más están haciendo feos y el tercero es este de la marca Diamond Beauty que es de la línea agua este también este es de aceite de bambú este me gusta por el cepillo que es en forma de pinito y pues también le voy a estar dando uso en cuanto a labiales pues aquí labiales si puse bastantes de los primeros que les muestro aquí son estos de la marca Sica ya sé que ya les mostré bastantes productos de catálogo pero bueno ese es otro tema voy a estar utilizando estos dos que de un lado traen un labial como humectante que de primera impresión no me gustaron mucho estos labiales pero pues ya les tengo que dar uso uno es en el tono diva chocolate diva y el otro se llama rosa dream los tonos están muy bonitos pero usándolos así como dicen que son como en dos pasos no me gustaron mucho pero los voy a estar utilizando porque les digo no es justo que estén las cosas ahí nada más guardadas otro producto que también es de catálogo es este que es de de Saison de su línea estudio look y este se llama wine este es un tono como moradito muy bonito ahí pueden ver y este también nada más estaba ahí guardado entonces por eso fue que lo metí para darle más uso ya por último de catálogo también tengo este de la marca level este me gusta mucho este tono y este labial la textura me gusta mucho lo dejé ahí arrumbado porque ya como que no le sale pero yo también me lo quiero acabar para ya quitarme este peso de encima y bueno ya ahora sí los últimos tres es esta de la marca pro lux este me gusta el tono pero si siento que me reseca algo los labios entonces vamos a darle más uso este otro también es económico es de la marca clean color este igual el tono está bien bonito pero a veces siento que si no ando maquillada y me pongo este labial como que no me veo tan bien entonces pues necesito andar maquillada para que el labial se vea bonito y ya por último voy a estar utilizando este otro de la marca Maybelline que es en el tono 665 loose for blush es un tono bastante bonito pero me pasa lo mismo con el de clean color si no ando maquillada siento que este tono no se ve bien entonces bueno lo voy a estar utilizando ya por último ahora si de maquillaje o referente a maquillaje tengo dos fijadores este es de la marca beauty creation este recientemente lo adquirí y bueno este huele riquísimo y pues no me va a costar nada estarlo utilizando y aparte para ver y formarme una idea de que tal me pareció el producto por otro lado también tengo este fijador de maquillaje de la marca Arabella este es de su línea natural pro beauty de jalea real y este también lo tenía guardado así es que lo voy a estar utilizando y ya después les platicaré que tal me parece ya ahora si ya voy a acabar porque este video se está haciendo bastante extenso lo último que les voy a estar mostrando son unos perfumes porque también quiero darle como que más uso a mis perfumes que ya se vayan terminando aunque la verdad les confieso que me cuesta mucho tirar los envases de perfumes el primero que les muestro aquí es de la marca Saison este se llama Lock Bomb y díganme a poco este envase no les costaría mucho tirarlo a la basura bueno así me pasa a mí por eso es que no me lo acabo ya tiene bien poquito y huele rico pero no me lo acabo nada más por seguir teniendo ahí el envase entonces bueno pues ya ahora si dije ya ya estuvo ya voy a tirar todos esos envases ya me voy a acabar esos perfumes otro de catálogo que aquí les muestro es este que se llama Adoris Velvet este es de la marca Jafra y es otro que no me quiero acabar este me encanta su aroma y según yo nada más lo utilizo para ocasiones especiales pero ya ya me lo quiero terminar porque quiero empezar a usar a otros que tengo ahí y bueno ya este ya le falta bien poquito yo creo que en unas tres puestas ya me lo acabé aparte de que los perfumes de Jafra son de los perfumes que más duración al menos en mi piel tiene como para el diario puse este que es de la marca Bon este se llama Latin Attitude es de la cajita rosita viene así creo que no se ve ahí está este huele rico tiene un aroma así como que atalcadito como para el diario está bastante bien y también ya le quiero dar bastante uso a ver si le marco déjenme ver si encuentro ahorita mismo un marcador y le marco a donde está para que veamos si le doy o no le doy batalla y vean si justo encontré un marcador le voy a estar marcando por aquí y que conste que es un marcador permanente para que yo no tenga como hacerle trampa ya ahí le marqué para que se vea la diferencia de si si le bajé al perfume o no creo que ahí se alcanza a ver ahí está la marquita negra y ahora sí ya por último este perfume también es de catálogo este es de la marca ser mat este se llama present present bloom es un poquito difícil el nombre el envase está bastante bonito y el aroma es dulce pero si bueno al menos a mí si me llega como a hostigar un poquito a empalagar pero ya también me lo quiero terminar porque ya se vienen los meros calores y no lo quiero estar utilizando en esos tiempos porque si no me voy a volver loca y bueno chicas ahora sí esto es todo del video espero que les guste que pasen a ver los demás videos de las otras chicas con las que estoy colaborando y bueno ustedes cuéntenme también hacen este tipo de proyectos de estarle dando más uso a los productos que tienen para pues para no tener nada más ahí como que estancado el dinero y pues ocupar las cosas y pues también ahora de fondo tengo es la pared de mi nana por eso es que ven ahí atrás esos esas figuritas y pues espero que les haya gustado mucho nos vemos a la próxima bye bye